Buenas a todos, nuevo vídeo de Judgement, lo dejamos aquí, que íbamos para el taxi, para hablar con el jefe de la mafia. Así que vamos a pedirle a este señor que nos lleve. Vale. A la estación, ¿no? De la urge ir. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Veo que me salía de campo 1-8. Vale, vale. Ah, si estaba arriba y no me salía. Venga, vale. ¿El gran mafioso? Sí. Ah, bueno. No, 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 no. Gracias por ver el video. ¿Pim? O, oi, Agami. Hace 3 años, en menos de menos, el gran poder de Ocubo de Shinpei ha sido un gran potencial. Por eso, me ha podido confiar. Pero después de que Ocubo, le dejó a un maravilloso y le dejó a un maravilloso. ¡Tarbo! En ese momento, tú le echaste a la cara de la muerte. ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con la policía? Ah, ¿crees que la policía no había dicho algo? No se puede ver nada de eso, ¿verdad? Sí. Pero antes de ir a la policía, me gustaría preguntarle a Hamura. Hehehe, ¿verdad? Entonces, Yagami, me gustaría preguntarle a Hamura. Sí. Vale. Vale. No, 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 no. Me da esa otra pregunta. ¿Se trata? ¿En serio? Habla con un hombre. ¿Estás a mi hombre? Bueno, me da una parte, pero a todos los que tienen en casa queda en casa. Hasta luego, la gente se le vuelve a la cajera de la puerta vertical. ¿No? Bueno, a veces la gente se trata de la gente. ¿Tiene que ser una persona de los hombres? Vale. Sobre la víctima. Hehehe. What's your story? First, from the victim's death. It's the time of the night of 2 to 3. Where was the sauna? But no evidence to protect the victim's death. That's right. ¿Qué es el caso de la policía en este caso? ¡Es el caso de la Cámara de la Cámara de la Vida del Comunicado! ¿Se conhece el señor de Cintari? Sí, es el caso de que es el caso de la Cámara de la Vida del Comunicado. Se ha hecho el caso de los proyectos del Comunicado, yo estaba contigo. No me lo pensaba que tenía ni el caso de la Jakuza. No me pensé ni siquiera lo he pensado. Ahora lo he escuchado. Entendido. Perfecto Ya le hemos interrogado Y ahora a ver que Cuál es el siguiente paso que tenemos que dar Vale Ok Vamos a verlo. Esta es la víctima. Vale. Ya está actualizado el caso. Perfecto. A ver si está muy lejos esto. Vamos, vamos, vamos. Vamos para la saunita. ¡Epa! ¿Qué hace? ¿Por qué la cruza? Pues nada. Si no le he dado. Vale. Vale. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Se entra por aquí? ¿A dónde se entra tú? ¿Hay que hablar con ese señor o qué? Sí, ¿no? Vale. 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 Esta señora va. Vale. 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 Este, este, este se va a acordar. Vale. 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 Nadie me quiere pegar Eh Venga va Tengo los puños en oferta No Bueno Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo video de Judgment A ver como avanza el caso De este señor Y nada Like y suscribiros Si no lo estáis Y hasta la próxima Chao chao